¡Qué punto! ¡Qué maravilla! Uno de los mejores puntos hasta el momento. Ahí la vemos a Gabriela como trata de respirar, de recuperarse después de ese punto tan largo. Sobre todo que Andrea Schultz la movió prácticamente por toda la cancha. Ahí también la vemos, Andrea, como trata de buscar ahí, de recuperarse lo más rápido posible en esos 30 segundos que tiene el tenista entre saque y saque. 0.30 y nos está sorprendiendo Brenda Schultz con esos peloteos a veces un poco largos. No es esa la característica, pero claro, se está adaptando a la arcilla. 0.40, triple, break point. Y hablamos de arcilla, esta arcilla americana sobre la cual José Luis Kler lograra tantos éxitos en North Conway, en Washington, en Indianapolis, en Boston. Es un poquito más rápido que el ladrillo, ¿no, José Luis? Yo diría que es la cancha perfecta para el tenista. Es una cancha, es un clay más rápido del clay colorado. Es la cancha donde el jugador puede hacer saque y rey y desarrollar todo su tenis rápido. Y pudo hacer aquí su juego de saque y volea Brenda Schultz. Cuando vemos allí a Juan Núñez, el entrenador de Schultz. Una pelota que alcanzó a tocar la línea, una pelota muy difícil. Es una de las pelotas más difíciles que hay dentro de cuando uno juega es la pelota cuando ataca, alta, arriba. Es muy difícil de pegarle. Queda un break point. La importancia de un buen servicio, los pudo recuperar. Y la vemos a Gabriela Sabatini como que todavía no le ha encontrado el timing a la devolución, se para atrás. Ahora trató de hacer, de bloquear esa pelota. Todavía no le ha encontrado el timing a la devolución. Y ese es el peligro para Brenda Schultz. Tras un buen servicio, José Luis. Y no tiene, no define con la primera volea y puede quedar a merced el passing shot. Yo creo que Gabriela nos acaba de escuchar de lo que acabamos de decir sobre la devolución. Devolvió un saque de 109 millas horarias. Creo que estaba, si no vimos mal, estaba en el récord. Y perfecta la reacción de Gabriela Sabatini en ese golpe que le permite quebrar y colocarse 4 a 3 arriba en el... La edición número 20, el vigésimo aniversario de la FAMEL CIR. Vemos la repetición, el pase de Gabriela bien tirado. A donde correspondía, se fue por muy poco. Una derecha cruzada. Muy buena, muy rápida, picó a una gran velocidad. Y qué importante sería que Gabriela Sabatini ahora pusiera en juego el primer saque. Y tenía razón José Luis, aunque el punto lo ganó Jules, es importante mantenerla atrás a Brenda Jules. Es sorprendente a veces cómo está defendiendo desde el fondo. Sí, está jugando muy rápido, está jugando muy profundo Brenda Jules. Donde Gabriela tendría que estar, seguramente lo debe estar pensando de jugar punto por punto para tomar esta pequeña diferencia que tiene y para que ella vaya generando más posibilidades dentro del juego que tiene Gabriela Sabatini. Pisa la línea Jules sobre el segundo saque de Gabriela, pero recordamos cómo otras jugadoras, José Luis, en otro tiempo, se le metían dentro de la cancha. Dos metros a veces. Ahí vemos efectivamente lo que acabas de decir vos. Ella se para pisando la línea, Brenda Jules, pero en el momento el impacto se mete casi un metro y medio, dos metros adentro de la cancha después, para tomar inmediatamente la iniciativa al saque corto de Gabriela Sabatini. Es clara la definición de Brenda Jules como le está jugando a Gabriela Sabatini, presionándola sobre todo en su saque, sabiendo de que ella tiene uno de los buenos saques dentro del circuito. ¡Qué importante! Este juego para Gabriela Sabatini, que le permite colocarse 5-3 en un partido difícil para ella. Vamos a ver la repetición, José Luis, a ver. Ahí vemos cómo pone ese juego el saque en juego. Con todo el brazo, ¿no? Saca solamente con todo el brazo, no vemos de que use el peso del cuerpo, no quiebra bien la cintura, pero esa seguramente vence cosas que debe estar trabajando mucho Carlitos Grimair con Gabriela Sabatini. 72 millas, cuando vemos a Quilmair ahí. Muy lejos de los récords de esta cancha. Doble falta de Jules. Y Quilmair, que con ese sí-sí que le hacía con la cabeza, le alienta. O si no, el Gabi-Gabi, la señal de Quilmair para darle aliento. 0.30 y muy cerca. Dos puntos Gabriela del primer set. Ha cometido varios errores. Jules. La vemos muy tranquila Gabriela. y muy preocupado a Juan Núñez. Vemos la repetición de este servicio de Brenda Jules, cómo ocurre rápidamente en esta imagen de ESPN Internacional para toda América Latina. Son las 2 de la tarde. ¡Vamos! Un muy buen segundo saque al ángulo de revés de Gabriela Sabatini. Son las 2 de la tarde. Son las gradas duro de la tarde.